Música Sabes que tu eres mi drama, tu me salvas de este drama Nada apagaría esta flama, tengo y me sobran las ganas No quiero que nadie se meta en lo nuestro porque solo somos tu y yo No quiero que nadie salga lastimado porque solo somos tu y yo Baby, you know the name, I want to say on my brain Neto keeps real, I'm inside in the game Mi niña sabes que si, yo guste todo por ti Yo se que no perderías tuya ese vellia desde que te conocí Juro estar contigo siempre, que lo sepa toda la gente Mírame a los ojos, ven y dime si este perro por algo no miente No me pienso detener, corro hacia tu lado, tomo tu mano Volvamos juntos toda la noche hasta llegar el amanecer Sabes lo que yo te digo, tengo a Dios en mi testigo No quiero olvidarte, yo quiero que estés tú siempre conmigo For real and real For real and real Lo que tú quieres Y nunca más De lo que me pido De lo que voy a hacer Que nunca olvido Vivo y morir y es por ti No estaría yo bien sin ti Camina mi locura sin cura, no quiero que te alejes tú de mí Eres tú mi fuerza Y lo que aparezca Dame lo que necesito, siempre grito por lo que merezca La fe la tengo yo contigo Por eso escuché lo que digo Somos y seremos uno para el otro, por eso te sigo Tengo lo que requería Esto es día con día Aléjame de todas las mentiras y de toda hipocresía Yo te soy honesto Volvemos con esto Si la vida no es segura yo te aseguro todo mi respeto Soy de los que no se rinden A la misión siempre bien firme Si estar a tu lado es pecado pues que todos apunten mi crimen No quiero que nadie se meta en lo nuestro porque solo somos tú y yo No quiero que nadie salga lastimado porque solo somos tú y yo Real and real For real and real Yo te voy a ver lo que quieres Y mucho más de lo que me pido Lo que voy a hacer Te nunca olvides Pienso yo Pienso yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video